Relámpagos me despiertan hoy Un seco de llover estoy Seco de llover estoy Difícil no ver No mirar al sol Que entre nubes me mojo Que entre nubes me mojo Relámpagos me despiertan hoy Un seco de llover estoy Seco de llover estoy El temporal dulce se llevó Más de alguna construcción Más de alguna construcción Más de alguna construcción La tormenta con sabor a miel Piernas, hielo me dejó con sed Tanto tiempo solo pa' volver No lo creo, no lo creo Me levanto y me pico que La basura ahora huele bien Las montañas se abrieron Vuelo fe, vuelo fe El temporal dulce se llevó Más de alguna construcción Más de alguna construcción Y ahora el sol Un cansado de llorar Nos invita a mirar Cómo se ilumina el mar Cómo me ilumina el mar La tormenta con sabor a miel Piernas, hielo me dejó con sed Tanto tiempo solo pa' volver No lo creo, no lo creo Me levanto y me pico que La basura ahora huele bien Las montañas se abrieron Vuelo fe, vuelo fe Vuelo fe, vuelo fe Vuelo fe Eh, 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 eh El piernas hielo me dejó conocer, tanto tiempo solo pa' volver No, 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 me levanto y me fijo que la basura ahora duele bien Las montañas se abrieron, huelo fe, huelo fe Huelo fe Huelo fe